¿Qué es la vida de la cultura? ¿Qué es la vida de la cultura? Sin embargo, creo que con el paso del tiempo nos volvemos personas más complejas, más oscuras, más difíciles y más solas también. En mi primera novela que se llama Y si viene la guerra, hay un personaje que se llama Eva, que es una mujer que escribe para niños. En verdad Eva era la única escritora que escribía para niños en mi pueblo. Y Eva era una mujer que a mí me parecía muy linda. Y luego empecé a escribir poesía siendo una niña. Mi mamá se emocionó mucho, por lo cual dejé de escribir. Dije, tampoco te emociones tanto. Porque es que los niños enseguida perciben esas expectativas y esas presiones que el mundo adulto pone en ellos. Y lo que hacía era leer, sobre todo. Y creo que tuve una adolescencia y una juventud difíciles en un contexto de crisis muy duro, muy muy difícil. Y creo que me salvó la literatura. Leía a los rusos en mi adolescencia. Leía sin parar, vivía tan metida en esos mundos que era un verdadero desastre, como el albatros de Baudelaire, que en la tierra es un ave muy torpe. Entonces así andaba yo por la vida. Siempre digo que llevo en el alma y en el corazón la Edad de Oro de José Martí, porque crecí leyendo la Edad de Oro. Pero recuerdo todas las lecturas que estaban en los libros de texto de cuando era niña. Recuerdo la adaptación de La Bella y la Bestia que había en el libro aquel y las ilustraciones que tenía. Yo me sentaba en la biblioteca escolar y yo no salía de mi asombro. La verdad es que se producía mucho en Cuba. Y se sigue produciendo y se siguen agotando las tiradas. Y leíamos de todo. Luego fui descubriendo otros autores. Por ejemplo, un clásico de clásicos que es Alice en el país de las maravillas. Y Pipi, medias largas de Astrid Lindgren, que sigue siendo para mí una obra referencial. Yo provengo más bien de la poesía. Leí mucha poesía siempre y escribí poesía. Creo que es un género complejo. Es difícil, todavía falta entender que la poesía vierte sobre un texto un valor que es lo que lo convierte o lo consigna como texto literario. Y yo tengo poesía para niños como de dos edades, pero ninguna para adolescentes. Me tuve que situar en toda esa insatisfacción e incertidumbre que es la adolescencia también. Uno ya pasó por ahí y que quizá a esa edad no lo hubiera dicho de ese modo. Yo, por ejemplo, tengo como experiencia de narrativa de ese modo. Me llamo Trece. Es un libro en el que le hago homenaje a muchos de mis estudiantes que eran especialmente sensibles, contrarios a muchas de las cosas que son parte de la coreografía, de la que ellos también tienen que ser parte. Creo que me interesa la vida. Es la temática esencial que me importa. Me sigue interesando el amor, me sigue interesando la identidad, la relación con las cuestiones esenciales, la irreverencia frente al mundo, los prejuicios sociales. Voy en mi proceso como escritora de manera un poco más afín con el azar que es en sí la construcción de una obra. En un lugar llamado Corazón digo casi las cosas más importantes que yo he dicho en mi vida y que podría decir. Es una obra que disfruté mucho, que tiene una atmósfera que me gusta. Creo que a mí no se me da muy bien escribir para muy chiquitos, por lo tanto fue un ejercicio interesante para mí. Pero al mismo tiempo la fantasía en esa historia me permitió jugar con una serie de puntos de vista y criterios que me parece que de otra manera no hubiese podido encauzar dentro de una trama. Y Ecuador ha sido un país para mí extremadamente generoso y suscitador de motivos para escribir. Hay clásicos de la literatura ecuatoriana que conviene leer. Pienso por ejemplo en El País de Manuelito, que he oído comentarios para bien y para mal de una obra que me parece clave. Pienso también en la obra de Hernán Rodríguez Castelo. Las grandes literaturas, los grandes países en cuanto a sus literaturas infantiles son en realidad países muy pequeños. Países nórdicos que producen la mayor cantidad de traducciones y venta de derechos en el mundo. ¿A qué se debe eso? A que tienen un índice de electoría de más de 40 títulos al año per cápita. Bibliotecas públicas que permanecen abiertas las 24 horas. Se ha formado, se ha construido una demanda. Es lo mismo si nosotros no usáramos zapatos pues no existirían tiendas de zapatos. No se venderían. Pero entonces con el libro pasa más o menos igual.